bueno pues continuamos en esta entrevista la verdad que estamos muy contentos porque estamos enviando muchas respuestas a los papás que nos siguen y sobre todo aquellas mamás y papás que se están interesando en sus servicios y bueno nuevamente continuamos aquí con Mayeli muchas gracias y continuamos con la pregunta que hace un momentito estábamos platicando acerca de por qué te recomiendo homeschooling ya te comenté algunas cosas pero me gustaría que nos platicarás para todavía fortalecer más cómo es un día en la vida de mamá Nayeli en la relación escolar los hijos cómo es esto si nos gustas platicar porque seguramente bueno existe un rostro sí bueno porque seguramente algunas mamás también están en esta situación y a lo mejor podemos empatizar algunas circunstancias si gustas platicarnos porque entonces yo te puedo también fortalecer claro yo creo que al igual que yo hay muchas mamás preocupadas porque actualmente pues la mayoría estamos trabajando entonces pues por ejemplo en mi caso nos despertamos muy temprano porque tenemos que ir a la escuela pero para esto en lo que nos arreglamos en lo que preparó el desayuno la verdad si estamos muy a las prisas mi hijo a veces no se quiere despertar entonces por eso mismo tengo que estar atrás de atrás de él bueno él es un poco complejo porque por las noches igual ya duerme tarde por lo mismo de todas las actividades que tienen en el día cuando vamos a la escuela es muy pesado por el tráfico que salimos y ya hay mucho tráfico y mucho tráfico y al llegar a la escuela no se diga a todos los papás que no hay ni para estacionarse no muchas veces es un poco difícil muy difícil claro ahí te interrumpo un momento la semana pasada y esto es para todos papás no importa en qué parte de la república escena podemos tener una ciudad de un tamaño de otro pero el tráfico es algo que en los puntos de concentración es está la orden del día así es yo cuando llegó el bueno ya lo dejo me voy al trabajo a veces llegó tarde también por lo mismo del tráfico y todas las situaciones o muchas veces las maestras dan avisos en ese momento y pues tengo que esperar ahí no porque si no ya después mi hijo pues no no a veces no me entero de lo que realmente está pasando en la escuela o en temas por ejemplo nos reúnen al momento para checar alguna cuestión de la seguridad entonces tengo que estar ahí llegó tarde al trabajo y posteriormente ya para irlo a recoger cuando llega la hora de la salida es muy pesado también porque pues a veces tengo que salir corriendo yo o hablarle a su papá o que alguno de nuestros familiares pues pedirles el favor que vaya por él y si es pesado ya cuando llega a casa no quiere hacer las tareas por lo mismo de que la mañana si despertó muy temprano quiere descansar entonces ahí tenemos también un conflicto porque yo quiero que le haga la tarea que coma porque más tarde tiene que ir a natación tienes a esa actividad ahorita ajá exactamente entonces ya posteriormente llega de natación y ya llega cansado la verdad es que sí es muy muy poco hasta fastidioso de cierto modo para él porque la tarea que no hizo por descansar a veces les voy a confesar algo aquí entre nos este su papá y yo le hacemos la tarea porque ya él está tan cansado y pues ya lo dejamos dormir para que el otro día no se le haga pesado también entonces sí sí es yo tengo que planchar los uniformes en la noche o sea llegar de trabajar planchar uniformes preparar cena checar lo de las tareas si es muy difícil la verdad claro bueno pues ahí es donde precisamente nosotros te bueno y brindamos esto a todos nuestros papás y mamás que así como tú tienen pues sus actividades buscamos que nuestros hijos tengan otras pues complementos que los fortalecen como en este caso la natación hay muchos que los llevan pues a pintura a canto ballet en fin hay muchas otras actividades o que requieren algún tipo de atención que pues tienen que hacerse en momentos especiales y eso provoca que con momentos como los que tú nos has platicado pues realmente no disfruten al cien por ciento pues lo que un niño tiene que hacer que es dedicarse a jugar dedicarse a cuestionar dedicarse pues a andar corriendo cayéndose las niñas y los niños en eso tienen que dedicar porque es donde aprenden entonces mira nuestro modelo de homeschooling y por eso te lo estoy recomendando de entrada no tenemos que andar corriendo porque no hay que ir en esa forma hay muchos de nuestros niños que toman sucesiones en cama en un desayuno están con la en alguna casa en un paseo o no sé hay muchas situaciones pero lo que sí se borra completamente es la presión de ir corre 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 ponte el uniforme carga tus útiles nosotros no manejamos una lista de útiles no manejas uniformes no tienes que correr porque todo va a ser desde el lugar en donde tú te encuentres entonces realmente no pierdes tiempo ahora lo que tú decías en cuanto a pues las actividades todas las actividades son precisamente actividades que van a estar justificadas con un tiempo justo para que pues para que lo aprenda un niño en su nivel de atención es entre más pequeñitos sean son muy cortos tú seguramente recordarás a tu niño cuando bebe como está aquí está ya está por acá en todos lados anda buscando y tomando cosas esa es su forma de aprendizaje conforme vamos creciendo de repente en nuestro nivel de atención pues aumenta ligeramente entonces no podemos tener un niño tantas horas pensando que esas horas él va a estar atento es como nosotros en una conversación de de 15 20 minutos 40 minutos pues ya no tardaremos en que nuestra imaginación voló atendimos el whats ya bostezamos ya no mantenemos ese nivel de atención entonces los niños tienen que tener pequeñas fracciones de trabajo y es lo que hacemos en nuestros modelos que te vamos a enviar trabaja por fracciones sencilla rápidas cortas le gusta aprende y se desvía le gusta aprende y se desvía hacer cosas y ese desvío lo ponemos a hacer una habilidad y la va a poner en práctica entonces te olvidas de andar corriendo esa parte te relajas tú te relaja el papá se relajan los niños y no sé si te ha pasado todos nuestros clientes nos decía que ya tenía los viernes de terapia para para el trato del manejo de estrés no sé si te lo sugirieron de hecho me lo sugirieron apenas porque ya o sea mi hijo también ya cayó en eso yo no creía la verdad pero ahora que me lo acaban de decir pues sí y es preocupante para mí claro claro es muy preocupante porque nuestros niños lo que menos deben tener es un estrés si eso no 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 está bien y el estrés deriva en muchas otras circunstancias que como ya lo mencionas pues llevan al entorno familiar también a un nivel de estrés entonces imagínate todos estresados pues realmente no es muy agradable entonces nuestro modelo te ayuda en esa parte te complementa las tareas siempre las vas a tener ahí de forma muy clara y recuerda nuestras tareas son actividades no es una tarea cual va a memorizar y algo de verdad que es sensacional y mucha gente no lo menciona en nuestro nivel de comunicación si tú tienes una duda en tu colegio tradicional pues como tú lo platicaste tendrás que ir y una mamá me lo decía tengo que ir a casar a la maestra para que me explique cosas y si cuando la encuentro dice pues ya pasó la actividad ya pasó tiempo entonces nos vamos rezando tú nos puedes llamar nos puedes escribir te puedes comunicar al instante con nosotros y de manera inmediata nosotros te vamos a atender no es en el horario de tu tiempo de escuela no aquí es un horario bastante amplio tú nos llamas nos escribes o directamente por teléfono y una gente aquí de nosotros de multicursos si está tu profesora titular te va a atender si no se encontrará siempre hay una persona que te va a ayudar y te va a decir a miren es esto señor hay esto hay aquello y otra cosa importantísima si en un momento dado tú tuvieras la necesidad de cambiar de no sé de mudarte de un viaje o que por ejemplo en tu trabajo tuvieras que desplazarte nos puedes hablar y decir hoy sabes que mi niño necesito llevármelo cierto tiempo que podemos hacer aquí la asistencia no es un factor digamos que va a determinar el desempeño de un niño nosotros nos tratamos de acoplar a la forma de aprendizaje de tu niño para que precisamente él se sienta cómodo y todo lo haga realmente por gusto y el aprendizaje le va a llegar de forma también así natural no tiene ningún problema entonces tendremos resuelta la parte de estrés él podrá dedicarle un tiempo a la natación sensacional no va a estar corriendo llegando como seguramente te sucede y luego termina la natación y córrele a hacer más tareas no 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 aquí la idea es que él pueda encontrar aprendizajes en otros entornos la natación sensacional así como otras actividades que también muchas de nuestras mamás y papás llevan a sus hijos les va a ayudar bastante y entonces te evitas ese estrés puedes organizar mejor inclusive la cuestión de alimentación y ese nivel de estrés que tienen pues baja y la forma también de alimentación se va mejorando y no porque es una mala alimentación si por sino por la forma y la velocidad en la que a veces tenemos que pues como que comer de repente perdemos esos momentos de disfrute entonces aquí la idea es que eso lo puede hacer fíjate que una mamá me preguntó me comentaba en la graduación del año pasado y una de las cosas que más disfrutó cuando ingresó con nosotros es desayunar con su hija así me lo dijiste no sabes lo agradable que estuvo desayunar con mi hija ella es esta persona ingresó ya el nivel bachillerato y y bueno no 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 pudo hacerlo en las veces anteriores pero cuando lo 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 hizo y estuvo pues en el instante del desayuno le fascinó y dice mire ahora todas las mañanas desayuno con mi hija es algo que es invaluable la veo contenta la veo feliz está trabajando y por eso te lo recomiendo sí claro no nosotros luego en el carro tenemos que llevar todo y es un tiradero y luego recoger todo no sí sí y la verdad que tengo una otra gente una mamá y nos dice sabes que mi auto ya se volvió mi casa mi recámara mi cocina dice porque no hay de otra dice pero no aquí le des que eso pues no esté vamos que no se ocupe como tal pero que te fortalezcan otras cosas entonces bueno continuamos en platicando aquí con ayeli y vamos a tomar otro tema también muy interesante